Si alguna falla hay en mi persona, pues ya sabes de que soy profesional, ¿verdad? Uno, dos, tres. Es Chichigalpa, señores, pueblo que siente una espina. Diario enterramos, hermanos, muertos de la creatinina. Esposas, madres e hijos, quedan solo en este mundo. Nadie se apiada de ellos, de este dolor tan profundo. Los niños huérfagos nos quedan, pues es un golpe muy duro. Le niegas todo el derecho, la institución del seguro. Yo invito al mundo entero, para que vengan a ver, la tragedia de este pueblo que nadie quiere creer. Muertos y muertos enterramos, y todos quedamos solos. Hasta lo de la asamblea, se vuelven oídos sordos. Yo invito al mundo entero, para que vengan a ver, la tragedia de este pueblo que nadie quiere creer. Muertos y muertos y muertos enterramos, y todos quedamos solos. Hasta lo de la asamblea, hasta lo de la asamblea, se vuelven oídos sordos. Y ya con esta me despido, cantando en aquella esquina. Siempre mirando pasar, muertos de la creatinina. ¿Fuerte? Basta.